Tienes características que pocos conocen. Como mujer, a veces sientes que no te entienden. Felizmente existe la devoción matutina para damas. Porque no hay nada oculto para aquel que te creó. ¡Bienvenida! Hola, hola, querida amiga, querido amigo. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo pasaste la noche? Espero que hayas descansado. Y bueno, que estemos con nuevas fuerzas, con nuevos ánimos para las actividades de este nuevo día que nuestro Dios nos regala. Quiero agradecer a todas aquellas personas que dejaron sus comentarios el día de ayer en nuestro canal en YouTube, Dear Ministries. De verdad que para mí es una alegría poderles leer. Así lo siento más cerquita. Hoy la meditación trae por título, Amigos rompetechos. Lucas 5.26 Jesús estaba enseñando en Capernaum. La casa estaba llena de doctores de la ley, intelectuales y dirigentes de la iglesia. Estaban sentados, no para aprender, sino para hostigar y encontrar errores en él a fin de acusarlo. Estorbaban a Jesús porque su mensaje se oponía a su enseñanza. Impedían el paso de quienes necesitaban más a Jesús. Entonces llegaron cuatro amigos cargando una camilla con un hombre paralizado. Él había perdido toda esperanza, pero contaba con cuatro amigos compasivos y esperanzados. Todas las entradas de la casa estaban atiborradas, así que decidieron romper el techo para ayudar a su amigo. Muchos no llegarán a Jesús si no los ayudamos y llevamos sus cargas. Están paralizados por el pecado, el resentimiento, el dolor y aún por la razón. Si no los llevamos a Jesús, nunca escucharán las palabras, tus pecados te son perdonados. La iglesia necesita más amigos rompetechos, pues así fuésemos muchos más alabando a Dios. Cuando rompieron el techo, el sermón se detuvo. Los presentes vieron los escombros, pero Jesús vio otra cosa, la fe de los amigos. ¿Cuán importante es tener amigos de fe? Algunas veces Dios honra la fe del enfermo, otras veces honra la fe de los intercesores. No hay una fórmula única, rodéate de amigas rompetechos. Si te impiden adorar, deja a tus opositores entorpeciendo el paso con sus críticas. Rompan el techo y entren, pero no se pierdan la bendición. Jesús hizo primero lo primero. El hombre era tenido por pecador. Liberarlo era prioritario. La gente criticó, ¿Quién es este que habla blasfemias? ¿Quién puede perdonar pecados si no solo Dios? Aunque errados, en la conclusión, estaban en lo cierto. Solo Dios puede perdonar pecados. Y estaba frente a ellos. Jesús los amonestó. ¿Qué cabiláis en vuestros corazones? El enfermo tenía paralizado el cuerpo, pero ellos tenían paralizado el corazón. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados te son perdonados o decir, levántate y anda? Lógicamente, es más fácil decir, tus pecados son perdonados. Eso no se puede probar. Pero hacer caminar al paralítico debía ser demostrado. Y Jesús ordenó que se levantara. El hombre lo hizo de inmediato y alabó a Dios. Si no se levantaba, no experimentaba el milagro. Lucas registra tres reacciones de la gente. Asombro, temor y gratitud a Dios. Hoy hemos visto maravillas, dijeron. La gente entendió que Jesús tenía poder para perdonar pecados porque era Dios. Y frente a lo divino, la respuesta es asombro, temor y gratitud. ¿Lo ves? ¿Te das cuenta? Tu creador tiene el manual perfecto de tu estructura femenina. La devoción matutina para damas vuelve mañana. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR Ministries. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and DR. Gracias a Canaan Seventh-day Adventist Church and Dr.